Curiosidades y más presenta ¿Por qué no debes rellenar los botes de agua? La mayoría de las personas no piensa dos veces en rellenar las botellas plásticas de agua. Después de todo, todo es en nombre de la hidratación personal y es ecológico, y no hay absolutamente nada perjudicial sobre una simple botella de agua. ¿O sí? Incorrecto. Esa botella de agua de plástico podría hacer más daño a tu cuerpo que bien, aseguran los expertos y dicen por qué. Esto se debe al bipenol A, conocido comúnmente como BPA. Esto es un producto químico usado para fabricar los plásticos. Este producto químico nocivo puede elixiriar en el agua y pueden crecer rápidamente bacterias peligrosas en las grietas de la botella, y las consecuencias para la salud son bastante graves. Cierta sustancia química que se encuentra en las botellas de plástico pueden tener efectos en todos los sistemas de nuestro cuerpo, explicó la doctora Marilyn Gleville, pueden afectar a la ovulación y aumentar nuestro riesgo de problemas hormonales como PCOS, endometriosis y cáncer de mama, entre otras cosas. En un estudio realizado, los investigadores probaron las botellas de agua utilizadas por los atletas durante una semana y encontraron que el número de bacterias alcanzó más de 900.000 unidades formadoras de colonias por centímetro cuadrado. Y para que te des una idea, son más bacterias que el asiento de inodoro promedio. Además, el 60% de esos gérmenes fueron capaces de enfermar a la gente. Para hidratar sin daño, los bebedores inteligentes deben evitar reutilizar las botellas desechables. En su lugar, debes de reciclarlas después de beber una vez. O mejor aún, invierte en una botella de plástico sin BPA o una botella de vidrio o acero inoxidable. No solo va a beneficiar tu salud, sino también ayudarás al medio ambiente. Si fue de tu agrado este video, dale dedito arriba, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla y te espero en el siguiente video.